bienvenidos a hablando de gaming méxico a través de it sitio puntocom yo soy michel arano y llegó la hora de gankear con la info que te tengo hoy podrán sorprender en el mercado con la última tecnología del mundo gamer lenovo legion 5i es el modelo que tiene que quedar grabado en tu memoria y por supuesto en tu stock básicamente el wombo combo de lenovo un portátil exclusivo y poderoso para gamers con rendimiento para correr los títulos triple a sin problema y con velocidades de reloj de hasta 5.1 gigahertz la legion 5i combina procesadores intel core serie h de décima generación con gráficos nvidia geforce rtx 2060 de 6 gigabytes un punto clave a la hora de elegir una notebook gamer es su pantalla cuál es la pantalla de la lenovo legion 5i lenovo 5i ofrece velocidad y claridad de color para juegos de fidelidad total jugar hasta 144 hertz de frecuencia de actualización y todo en pantalla de 17 pulgadas full hd simplemente impactante este equipo nos brinda un diseño minimalista de primera apuntando a las últimas tendencias de los setup gamers con un teclado retroiluminado con interruptores de aterrizaje y la ya conocida tecnología lenovo advance call from cooling para asegurar la disipación de calor veamos ahora esta tabla con las specs más importantes como ya te comenté viene con una pantalla de 17,3 pulgadas full hd ips también cuenta con una memoria ram ddr4 de 8 o 16 gigabytes tiene un almacenamiento ssd m.2 en bien y en distintas capacidades también tienes una webcam de 720 y pesan menos de 3 kilos bastante liviana para una pantalla tan impactante esto ha sido todo por hoy amigos de it sitio puntocom les presenté la lenovo legion 5i recuerda seguirnos a través de redes sociales y mantente en contacto con nosotros para que te enteres de lo último en tendencias en el segmento gamer mexicano yo soy michel arano y nos vemos en la próxima edición de hablando de gaming méxico